Meca, culturismo y fitness TV Aquí estamos de vuelta Ustedes bien saben quien soy yo Mi nombre es Robert Ospedales Primero que te voy a agradecer a Fernando Arroyo Por esta excelente comparación Todavía hoy miércoles La gente se sigue preguntando ¿Por qué Justin Rodríguez no ganó el New York Pro Cuando ese evento ya pasó? Fue el fin de semana Pero la cosa está que arde Los opinadores, los entrenadores, los conocedores Todo lo que termina en horas Siguen hablando de que esto no debió haber ocurrido Pero ustedes bien saben que no es la primera vez Y tampoco será la última Las razones ¿Por qué una persona que no presenta Un condicionamiento Óptimo Gana Ahora Si ustedes analizan Lo que ocurrió en la preselección Y lo que ocurrió en la final Es algo que normalmente no ocurre Entiendan esta situación El que estaba peleando el tercero y el cuarto lugar Que eran dos personas Uno quedó de sexto después en la final Y el otro quedó de segundo El que estaba peleando el segundo lugar Terminó de tercero Pero el que estaba peleando el primer lugar Que fue Ian Que de repente Cambió su cuerpo Pero desmejoró De la preselección A la final Terminó ganando Amigos Esta disciplina Es complicada Aquí la política siempre va a imperar Ustedes recuerdan lo que sucedió con Mike Menzer Se retiró Ustedes saben lo que le sucedió a Kai Greene Se retiró Ahora Yo no estoy diciendo con todo esto Que Mike Menzer debió haber ganado en 1980 Que Kai Greene debió haber ganado en el 2014 Pero si hay inconformidad de algo Lo mejor es abrirse amigos Porque hay que tener la intuición De que nada va a ocurrir Pero también está Otro tipo de personas como Jay Kotler Y eso fue lo que yo dije en mi cuenta de Instagram Que es lo único que le queda a Justin Para hacer Es seguir insistiendo Pero el problema de Justin Es muy diferente al de Jay Kotler ¿Cuál es? Allí Jay Kotler Comenzó Haciendo algo que era una constancia En la presentación de escenas sobre la tarima Siempre Allí estaba en buena condición física Hasta que le ganó a Ronnie Coleman Porque bueno Amigos Le tocaba En el caso de Justin Rodríguez Si ustedes ven Todas sus presentaciones anteriores Él tiene un sube y un baja Es una pena porque Era su momento Posiblemente Y ojalá que no En el Cali Pro No se presente de la misma manera Como lo hizo en el Ligio Pro Pero ustedes Seguirán preguntándose ¿Por qué esto sucede? Amigos Yo no sé Si esto sea positivo o negativo Porque tanta gente está hablando de ello Pero Negativo y no positivo Que a la final Debió haber ganado Justin Hubiese sido mucho mejor Y creen Que fue lo que realmente sucedió Hasta luego Que fue lo que realmente sucedió